pues nada vamos a hacer en este vídeo lo más rápido posible porque quiero quitarme encima que todavía tengo que poner más día con todo tengo vídeos grabados tengo que poner más día tengo ganas de innovar en el canal tengo ganas de hacer también ajustes a mi cuenta de instagram para aportar más este año sobre todo principalmente ya encarando la 2019 pero para empezar a ir haciendo ya cositas nuevas vale para así crecer un poco más y aportar no que mis vídeos son una mierda normalmente y mis publicaciones y todo eso bueno que no voy a meter edición y voy a meter nada simplemente quiero comentar un poco lo que dije en el último vídeo no vamos a hablar un poquito de mis impresiones sobre la competición vale sobre mi debut en mes physics y a ver realmente lo dije todo en el último vídeo pero aún así voy a comentar los y un poco por encima de forma general porque tampoco quiero que este vídeo se alargue la hostia y no ya digo no lo voy a meter edición ni nada tal y como usted lo subo y pero os sé si sucintamente un poco de forma expresa lo que han sido mis sensaciones a ver como dije en el último vídeo lógicamente el objetivo no era ganar pero a ver está claro que mínimo pasar el corte de 15 pues hubiera estado bien ganar hubiera sido la hostia pero era un planteamiento que realmente no era realista lo que ocurre es que nosotros cuando elegimos el campeonato vale cuando digo nosotros digo un darío y yo mi preparador y yo elegimos el barbarian porque al principio y hasta el año pasado sí que era una competición que era para iniciados para gente que empezaba gente no va tan a uniculturismo y de hecho no pertenece ni siquiera ninguna federación entonces era como el campeonato idóneo para participar no no tener que federarte simplemente vas y pruebas porque como ya dije al principio del comienzo de la preparación en sí yo lo que yo sé perfectamente porque veo últimamente una cantidad de jateos impresionantes y como es si yo no lo supiera que estoy súper flaco yo lo sé sé que no tengo nivel para competir y menos a nivel nacional yo lo sé perfectamente podría quizá hacer algo ahora mismo en un regional sé que no tengo la mejor genética pero bueno me sobran cojones y voy a seguir trabajando y mientras lo disfrute y sea feliz pues mira me descompensa tampoco pretendo que nadie lo entienda entonces eso eso por un lado simplemente como esto es lo que me apasiona como estilo de vida pero al fin y al cabo y nunca he competido pues digo oye digo no sé que para yo tener cierto nivel me faltaban cuando empecé pues tres cuatro años de preparación en serio con ayudas aerogénicas y todo como yo voy ahora mismo no de hecho pero ya seguir detallando en próximos vídeos a medida que vayamos haciendo seguimiento de mi preparación como siempre sé perfectamente que no tengo el nivel y que necesitaría dos tres años para hacer algo quizá a nivel nacional si todo va bien pero claro la idea era digo me merece la pena meterme en la cueva como quien dice dos tres años ahí preparándome para que luego me suba a la tarima y no lo disfrute y vea que no me llena espiritualmente que no que no y que ha sido un sufrimiento de que me sirve entonces digo vamos a debutar en un campeonato de este estilo que era la idea probamos la experiencia y a ver si es realmente lo que me llenas no el culturismo practicado como deporte en un día a día sino el hecho de subirte a la tarima y competir el culturismo a nivel competitivo y la verdad es que lo dicho no sea al margen del resultado que fue una mierda si lo sabemos todos pero ya le digo es que había un nivel hace impresionante sea eran 41 competidores normalmente lo que se hace es que se hace por división de tallas es decir hasta un metro 70 hasta un metro desde 170 hasta 173 desde 173 hasta 176 y así se van seccionando las categorías vale y suele haber yo que sé 10 competidores 12 por categoría más o menos vale entonces sí que más opciones el problema y luego de todos los ganadores de cada categoría se hace un over all que se llama que es de los mejores pues se hace un campeonato global digamos por así decirlo no entonces claro este era un open un open vale un abierto es decir no había distinción de tallas eran todos arriba y encima todo el mundo iba con la idea de que el barbarian de que además se popularizó hace tiempo cuando este marquino se empezó hoy demás se popularizó este campeonato pues se inscribe cada año cada vez más gente este año no tanto como exteriores pero aún así 41 competidores o sea ojito a lo que estamos hablando encima este año este campeonato ha entrado en la federación y no ha entrado en la ifbb españa sino que ha entrado en la fnff que es la otra gorda que es la división de la ifbb pro league a nivel internacional entonces se busca mucho tamaño y por eso sólo hay dos poses o sea la pose de frente y las obligatorias la pose de frente y la pose de espaldas vale como se hace a nivel internacional o a nivel profesional vale como veis en rollo americano en un vértice de olimpia por ejemplo en competiciones así bueno así competiciones pro básicamente y ya me he liado vale entonces estamos hablando de un open a nivel nacional que ha entrado en la federación y claro la gente vio ahí una oportunidad para decir oye palpares competidores que ya llevan tiempo incluso competidores que compiten para los que no lo sepan en la categoría superior a men's physique que es classic physique vale que en esta fnff sí que es así la ifbb se llama men's short con la que va por encima de men's physique pero aquí en la fnff y fb pro league internacional ese classic physique vale pues gente de classic o sea con mucho tamaño se bajó incluso a men's physique para poder hacer palmarés y de esa forma cada vez estar más cerca de convertirse en atleta profesional vale vale al fin y al cabo es cosas que se me bajo de categoría para ganar un premio así luego de sé que se ve mucha gente que compite que a lo mejor de primeras ganas yo que sé rollo el ejemplo de editan no si encima natural y tú que vas con ayudas y no consigues bueno a ver titan compite en un regional vale o sea entonces no tiene nada que ver con esto y con la cantidad de competidores y siendo un open en mi caso por ejemplo vale y lógicamente sé que me faltan muchos años de trabajo que no tengo las mejores formas a nivel genético bueno la estructura más o menos sí que está a nivel de lo que es un sepide en un mes físico en cuanto a la estructura en forma uve etcétera y formas y proporciones simplemente me falta meter mucha carne me falta meter mucho tamaño y ahí es donde vamos futuros objetivos a nivel competitivo realmente no hemos planteado todavía si para el año que viene si para el siguiente todavía simplemente hemos decidido que esta vez ya vamos a ir desde el principio digamos con la artillería vamos a empezar a enfocar la preparación con ayudas aerogénicas desde el principio vale la preparación del año pasado fue no fue de un año entero con ayudas vale y tampoco llevo tantísimo tiempo entrenando y era una larva o sea si ahora estoy canijo imaginaos antes sólo tenéis que ver vídeos antiguos de por esas fechas y bueno las fotos que subí también a nivel comparativo en fin y si no pues tenéis mi instagram en la descripción del vídeo y le echas un vistazo y otra vez me he liado al final del vídeo se está largando la ortia pero bueno considero que debería también comentar todo esto en todos estos detalles necesito meter mucha carne vale entonces no sé si vamos a plantearnos en principio vamos a empezar ya con la preparación sea bueno ya ahora mismo estoy en un periodo de pct que ya os comentaré en futuros vídeos vamos que estoy off sin ayudas y durante un tiempo y cuando y vamos a empezar a hacer toda la preparación pero esta vez no sólo la mitad con ayudas sino que ya la preparación del año entero de acuerdo entonces va a haber un cambio sustancial a nivel de ganancias que aún así este año hemos metido como unos 6 kilos que oye que tampoco está mal vale magros desde la última definición a la última pues no sé de acabar en 64 kilos acabar en 72 en tarima oye yo creo que no está mal no sé y el punto tampoco fue no iba súper seco súper seco pero creo que tampoco yo mal no sé a nivel de proporciones tampoco veo que fuera nada de hecho creo que en mi línea de competición no iba de lo peorcito realmente pero en cualquier caso lo dicho yo estoy contento sobre todo satisfecho con el trabajo del año con el progreso que creo que hemos progresado bastante muchísimo para lo que yo era muchísimo y lo que está por venir ahora yo estoy súper por eso salí súper motivado porque sabía que el planteamiento de ganar no era realista sabía que me iba a enfrentar a bichos tremendos sabía que me iba a enfrentar a atletas de mucho nivel desde ahí porque no visteis o sea vosotros visteis mi línea de competición pero si vierais los bichos que ganaron o sea tenían un nivelazo impresionante de la hostia o sea es que había muchísimo tamaño vale lejos allá de proporciones y demás que también las había lógicamente había mucho nivel vale en el top 10 en fin sobre todo en el top 5 y los tres primeros brutales el primero el segundo ni sabría decidirme entre quién ganaría vale porque eran los dos muy buenos y tenían muy buenas líneas en fin en cualquier caso no sabemos si competiremos dentro de dos años de nuevo no sé el caso es que hay que meter mucha carne vamos a empezar a meter carne y en función de cómo vayamos viendo la evolución pues ya veríamos si sería viable competir en la segunda temporada quizá del año que viene en 2019 o ya competir para 2020 vale haciendo una fase de volumen más larga sin perder tiempo lo que son puestas a punto de cara competición definiciones muy largas y no simplemente algún minicate o algo entre medias para seguir ganando y ganando y ganando masa vale para la próxima vez que compita poder hacer algo a nivel competitivo vale o por lo menos disfrutar la experiencia en puestos superiores vale porque lógicamente a ver sí que está muy bonito decir lo que dije disfruté mucho la experiencia y saber que me gustó sé ahora sé que esto es lo que quiero así que voy a muerte y ya está sin más y el tiempo es que además ahí la gente cree que porque uno utilice un par de ciclos no utiliza ayuda así haga un par de ciclos ya se va a poner tocho y no es que la realidad no es esa o sea incluso haciendo todo perfecto que ya sabes que yo por ejemplo soy muy disciplinado incluso haciendo todo perfecto que tampoco tengo la genética de la hostia por lo que se ve no lógicamente pero aún así incluso con eso es que uno aunque tenga la mejor genética aunque sea súper disciplinado en dos años no se pone uno tocho ni con esteroides ya he dicho la palabra que podría decir mierda youtube me va a censurar seguro pero es que sí o sea es que no es que tenemos la visión muy tergiversada de lo que es la realidad es que no es ese ciclado y en un año no se tarda en ponerse uno tocho y ponerse uno grande se tarda incluso con ayudas pero la gente cree que aquí con dos ciclos ya no es como no mira encima va ciclado y encima no ganas hostia como si fuera yo el único pues vamos a ver hay mucha gente que utiliza ayudar todos la mayoría vale a nivel competitivo es que es lo que hay vale pero no significa que es que no es que utilices ayudas y no y no ganas es que no se trata de eso se trata de que esto es un deporte a largo plazo y hay que ir mejorando y hay que ir consiguiendo el nivel poco a poco año tras año esto no es cuestión de dos días vale ni lo dicho ni con cinco gramos de chasca que te metas que nos no funciona así vale haya perdido me he saltado en fin creo que me desahogado en mi esplayado aquí bastante entonces la idea es esa simplemente vale yo disfruto muchísimo de la experiencia mis impresiones han sido muy buenas disfruté de todo el ambiente he descubierto que esto es lo que yo quiero así que voy a seguir para lante y hasta donde me dé la salud hasta donde me dé la cartera y las ganas y la ilusión mientras estoy más ilusionado que nunca con muchísimas ganas que nunca y voy a seguir dándolo todo para poder hacer algún parón más competitivo alguna vez algún día y ya está no sé si llegaremos o no no sé pero yo no será porque no voy a dejar de intentarlo y gracias a todos los que apoyáis porque la verdad que coño se agradece bastante y eso vale que sepáis que sí que cuando yo subo una foto cuando subo a ver yo sé perfectamente el nivel que tengo sé perfectamente no soy tonto vale sé lo que hay sé que estoy muy canina y que hay que meter mucha canina yo todo eso lo sé pero no pasa nada tiempo al tiempo trabajo esfuerzo dedicación constancia disciplina si empecé siendo un flaco que parecía que el tiempo en el maquinista os dejo una foto por aquí y ahora de una foto por aquí de cómo salió en toda misma competición creo que algo de mejora hay y con eso es con lo que me quedo con el progreso y estoy seguro y os aseguro de que este año y vas a ser partícipes de ello mi cambio va a ser todavía mucho más mucho mayor así que nada vamos a demostrarlo en lugar de decirlo y vamos a seguir trabajando y ya está nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado dale a like comenta suscríbete no sé un poquito de feedback a ver si últimamente no hay tanto jateo y ya está vale que muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre a topeos tías se corta el vídeo